Más de tres años de intensas terapias, esperó Aldo Amenta para volver a caminar. Lo logró en uno de los mejores momentos de su vida, el día que se graduó de ingeniero eléctrico en la Universidad Internacional de la Florida, ayudado por un dispositivo electrónico con el que se preparó durante seis meses para caminar. La extraordinaria hazaña de este joven cuadrapléjico de 28 años de edad ha dado la vuelta al mundo, mientras cada día demuestra su tenacidad, ya sea en maratones o apoyando en la pizzería de sus padres. Fue un proceso de varios meses, poder adaptar el cuerpo ya solo para estar de pie, porque para nosotros, o sea, que estamos en sillas de ruedas, se complica el tema de la presión sanguínea. En su memoria y la de su familia quedó el recuerdo de ese 7 de noviembre de 2015 que cambió su vida. Un accidente lo dejaría en sillas de ruedas, pero el apoyo incondicional de sus seres queridos y de la universidad que le brindó una beca le dieron la motivación para seguir adelante. Bueno, quiero seguir estudiando, estoy aplicando para un máster y bueno, mi sueño es continuar mi carrera, pero enfocarla en la ayuda para otras personas. Siempre con una sonrisa y buena actitud, Aldo se ha prometido vivir sin límites, una frase que lleva tatuada en su brazo izquierdo como un recordatorio de sus metas. Hoy su mayor ilusión es volver a caminar. Gracias.